Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. La Real Federación Española de Balonmano Saludos familia del Balonmano, máxima emoción en cada uno de los pabellones de la Liga Guerreras Iberdrola. Partidos llenos de intensidad con increíbles goles, fantásticas paradas y acciones espectaculares. Vamos con un amplio resumen de cada partido, pero antes comenzamos como siempre con nuestros titulares. El Superamara Vera Vera daba un paso de gigante en la lucha por el título esta jornada. Golpe sobre la mesa de las de Imanol Álvarez con una victoria fundamental que acerca un poco más el título a Donosti. Tercera victoria consecutiva de la de Sal Córdoba que se coloca a un paso de retener la ansiada cuarta plaza del grupo por la permanencia. Nueva muestra de la tremenda igualdad que existe a día de hoy en una Liga Guerreras Iberdrola que es garantía de espectáculo. Cinco partidos de los ocho disputados se resolvían por una diferencia mínima. Renata Arruda, jugadora del Superamara Vera Vera, era elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la tercera jornada de la segunda fase. Merecido reconocimiento para la internacional brasileña que una jornada más volvía a resultar clave en la victoria de su equipo en el pabellón Esperanza Lac en el que la canservera sudamericana ofrecía un verdadero recital para dar a las suyas dos puntos clave en la pugna por el título. Todos ustedes han elegido como mejor gol de la pasada jornada este de Elena Cuadrado, jugadora del Aula Alimentos de Valladolid y como mejor parada la acción de Renata Arruda del Superamara Vera Vera. El KH7 Granullers y el Rincón Fertilidad Málaga disputaban el pasado miércoles en el Palau de Sports el encuentro pendiente de la segunda jornada del grupo por el título. Aunque las locales empezaban fuertes, era Merche Castellanos quien aparecía para hacer dos buenas intervenciones y permitir a las suyas tomar el mando en el marcador. Gracias a los goles de Rocío Rojas, las visitantes aumentaban su renta y se retiraban a vestuarios ganando por 10-17. En la segunda parte, las malagueñas no bajaban el ritmo y de la mano de Estela Doiro hacían frente a los tantos de Martín Acap de Vila. A pesar de que las catalanas no arrojaban la toalla en ningún momento, las de Suso Gallardo no tenían problemas para finalmente vencer el partido por 27-38. Encuentro más que completo del Rincón Fertilidad Málaga que derrotaba al KH7 Granullers. Bueno, yo creo que ha ido muy bien, es verdad que los primeros minutos hemos estado un poco más escasas, pero luego hemos encaminado muy bien sobre todo en defensa junto con portería, que es la clave que estamos teniendo la receta de este año para conseguir partidos y creo que la dinámica de todo el partido ha sido así. Hemos ajustado muy bien en defensa, con mucha aportación de portería y correr mucho en segunda oleada. Creo que ahí hemos hecho bastante daño. Ha sido un partido bastante atípico, por así decirlo. Creo que han jugado muy bien. Nosotras hemos empezado bastante bien, yo creo. Luego se nos han empezado a ir un poco. Son muy rápidas, bueno, 36 goles creo que han marcado y son muchísimos goles para un partido. Y nos han atacado muy bien. Había veces que no sabíamos cómo afrontar el uno contra uno y cómo pararlas. Duelo directo por el título en el Polideportivo Municipal José Antonio Gasca, entre el Superamara Vera Vera y el Rocasa Gran Canaria, separados por cuatro puntos en la tabla. Conscientes de la importancia del partido, ambos equipos se mostraban demasiado respeto de inicio. Las Canarias golpeaban desde la distancia y tomaban la delantera, pero las Donostiarras respondían por medio de Marían Fernández para poner en el descanso un ajustadísimo 12-10. Las visitantes ponían una marcha más en la segunda parte, siendo muy contundentes en defensa y gestionando de forma perfecta las exclusiones sufridas. Adriana Cardoso ganaba el duelo de goleadoras a Seina en Vengue y las Guipuzguanas vencían por 25-22. El Superamara Vera Vera derrotaba al Rocasa Gran Canaria para acercarse un poco más al título de esta Liga Guerreras-Iberdrola 2020-2021. Bueno, creo que cambiaría algunos momentos puntuales, que han sido determinantes para que el Vera Vera se llevara el partido. Creo que en defensa hemos estado bastante acertadas y ya he aprovechado los pequeños errores que hemos tenido para poder remontarnos. Bueno, creo que lo mejor que hicimos fue defender. Defendimos muy bien, los números estuvieron ahí, 10 goles en el primer tiempo está súper bien, la portería también estuvo acertada, así que lo mejor que hicimos fue la defensa. Emocionante enfrentamiento entre el Atlético Guardes y el KH7 Granoyers, que se disputaban la tercera posición de la tabla del grupo por el título en el pabellón de Asangriña. El inicio resultaba igualado entre ambos equipos. Las gallegas comenzaban golpeando, pero rápidamente respondían sus rivales. Era Rosario Urban la que lograba romper el equilibrio con cuatro tantos. Sin embargo, Nicole Wiggins cerraba entonces la portería, lo que hacía crecer a las suyas, para alcanzar el tiempo de descanso venciendo por 11-13. Aunque las jugadoras locales entraban al segundo periodo en inferioridad, su empuje posibilitaba la remontada, plantándose en el último minuto del encuentro con ventaja de dos goles. Las chicas de Robert Cuesta conseguían anotar, pero las pupilas de José Ignacio Prades aguantaban la posición y se apuntaban una importante victoria por 24-23. El Atlético Guardés escala hasta la tercera plaza y se sitúa a un punto del segundo tras ganar al KH7 Granollers. Creo que hoy hemos tenido mucha intensidad en defensa que a ellas les ha costado superar. En ataque, al final, hemos podido estar más acertadas de cara a portería y muy contentas de poder sacar los dos puntos. Ha sido un partido muy duro. Desde el principio teníamos claro que jugar aquí en Aguarda es un campo difícil, es un campo duro y que teníamos que estar concentradas. Si pudiera cambiar algo, nada, cambiaría los 5-10 minutos donde ellas fueron capaces de darle a vuelta al marcador y ponerse por delante y así poder mantener la ventaja. El Rincón Fertilidad Málaga recuperaba efectivos para intentar abordar la tercera plaza del grupo por el título en su duelo contra el Liberban Gijón en el polideportivo Ciudad Jardín. Aunque la primera línea del conjunto dirigido por Cristina Cabeza comenzaba haciendo mucho daño, no tardaban en responder las jugadoras andaluzas, dando la vuelta al resultado superado el ecuador del primer periodo, gracias a unas inspiradas Sole López y Rocío Rojas, que situaban el electrónico en un claro 17-11 en el tiempo de asueto. Lejos de relajarse, las pupilas de Suso Gallardo regresaban a la cancha con mucha energía, alcanzando a las primeras de cambio su máxima ventaja, que eran capaces de gestionar en el resto del encuentro. A pesar del 0-4 de parcial liderado por Natalia Martínez en las asturianas, no peligraba la victoria local, que terminaba siendo por un cómodo 28-22. Triunfo del Rincón Fertilidad Málaga ante un Liber van Gijón que no levanta cabeza. Yo creo que el equipo lo ha dado todo y ha luchado hasta el final y con la falta de jugadoras que teníamos, realmente lo único que cambiaría sería ajustar algunos pequeños fallos que hemos tenido en ataque y en defensa. Bueno, creo que lo más importante era mantenerse la concentración durante los 60 minutos, creo que ha sido uno de los puntos más importantes. Y después a nivel defensivo hemos tenido unos cuantos fallos, pero creo que hemos dado un buen resultado a nivel defensivo. El Aula, Alimentos de Valladolid y el Elchevisiteelche.com vendían sus fuerzas en el pabellón Huerta del Rey, con el objetivo de escalar posiciones en el grupo por el título. De inicio los dos equipos sufrían en estático, aunque la rapidez habitual de las vallisoletanas les permitía adquirir las primeras ventajas. Pronto encontraban las ilicitanas una vía por la que abordara las locales, haciendo llegar el balón a una inconmensurable Lisa Chapchet, cuyos goles situaban el 11-14 en el tiempo de descanso. Las de Miguel Ángel Peñas no aprovechaban las superioridades y, apoyadas en Yvette Musons, las frangiverdes se mantenían por delante sin demasiados problemas. Eran el tramo final cuando empezaban a sufrir. Las pucelanas remaban y remaban para ajustar el electrónico, pero no lograban hacer el empate y terminaban cayendo derrotadas por 25-26. Victoria del Elche, visite elche.com, en la siempre complicada cancha del Aula Alimentos de Valladolid. Hemos estado muy intensas, igual que ellas, ya que sabemos que es un equipo que no se rinde nunca, entonces nos ha permitido no tirar la toalla en ningún momento. Hemos estado muy metidas en el partido, muy unidas, y aunque hemos tenido ocasión para romper el partido, ciertos errores no lo han permitido, pero aún así hemos seguido luchando y eso ha hecho que finalmente nos consigamos estos dos puntos, que para nosotros eran súper importantes, ya que venimos de una mala racha. Bueno, en realidad no hubiera cambiado nada hoy en el partido, lo que sí hubiéramos metido un poco más de precisión en los lanzamientos y las dos exclusiones, las últimas dos exclusiones que tuvimos también, que nos pasaron, ya al final del partido, nos pasaron un poco de fractura. Y, hombre, nos significaba muchísimo porque, claro, estamos luchando para estar entre los primeros puestos y suponía que si conseguíamos estos dos puntos, que sabíamos que iba a ser difícil, pero íbamos a luchar por ellos, hubiéramos podido entrar en la quinta posición. Estos fueron los resultados que dejó la tercera jornada en el grupo por el título. Superamara Vera Vera 25, Rocasa Gran Canaria 22, Club Balonmano Atlético Guardes 24, KH7 Balonmano Granoyers 23, Rincón Fertilidad Málaga 28, Liberban Gijón 22, y Aula Alimentos de Valladolid 25, Balonmano Elche Visite Elche.com 26. El Superamara Vera Vera refuerza su liderato y se va a los 17 puntos, segundo Rocasa Gran Canaria con 11, y tercero Club Balonmano Atlético Guardes con 10, nueve puntos para el Rincón Fertilidad Málaga, que es cuarto, y ocho para el quinto Balonmano Elche Visite Elche.com, ocho puntos también para el KH7 Balonmano Granoyers, cinco puntos para el Aula Alimentos de Valladolid, y dos puntos para el Liberban Gijón. Dos jugadoras del Liberban Gijón lideran la tabla de máximas goleadoras en el grupo por el título, Natalia Martínez con 20 goles y Aida Palicio con 18, 17 tantos Sumaybet Musons, jugadora del Balonmano Elche Visite Elche.com, y 16, Yana Sobrepera, del KH7 Balonmano Granoyers, y Adriana Cardoso, jugadora del Superamara Vera Vera. La cuarta jornada nos dejará los siguientes encuentros, KH7 Balonmano Granoyers, Superamara Vera Vera, Liberban Gijón Club Balonmano Atlético Guardes, Balonmano Elche Visite Elche.com, Rincón Fertilidad Málaga, y Rocasa Gran Canaria, Aula Alimentos de Valladolid. El liderato del grupo por el descenso se disputaba en el polideportivo La Cesarre, entre dos viejos conocidos como el Zubileta Evolusión Zuazo, y el conserva Sorbe Rubén Saporriño. La jugadora que destacó de su equipo es Antillas Piñeira, me parece una auténtica jugadoraza, y digamos un poco el eje central de ese grupo, tiene finta, hace jugar a sus compañeras, creo que sin duda alguna es el alma mater ahora mismo de Corriño. Ahí destacaría su juego como colectivo, pero Alba, su central, y Mada, la portera. Las jugadoras baracaldesas comenzaban fuertes gracias a Anne Herowski, aunque con mínimas ventajas en el luminoso. Las defensas predominaban sobre los ataques y los extremos brillaban en medio de la igualdad. Sin embargo, las visitantes se mantenían tranquilas y conseguían marcharse a vestuarios con victoria parcial por un exiguo resultado de 11-12. Motivado por los errores defensivos de las locales, las pontevedresas iban creciendo poco a poco tras el intermedio, logrando una diferencia de tres tantos en los primeros compases de la segunda parte. Pese a ello, el equilibrio seguía estando presente hasta el último instante, en el que se le escapaba el partido a las de Joseba Rodríguez, que perdían 20-21. Importante triunfo del Conserva Sorbe Rubén Saporriño frente al Zubileta Evolution Zuazo. Bueno, pues creo que hoy el partido estuvo en defensa, nos costó arrancar, bastantes confusiones, pero bueno, creo que al final, entre la defensa y la portería, conseguimos llevar el partido hacia adelante. En relación a clasificación, nos ponemos en los puestos de arriba y nos ayuda muchísimo a ir alejándonos del censo. Pues quizás deberíamos haber salido un poco más fuertes en la segunda parte, los primeros minutos se nos han puesto por encima, luego hemos conseguido remontar, pero no ha sido suficiente. Un enrachado a Desal Córdoba visitaba el pabellón polideportivo exterior de la Albericia para enfrentarse al uneatlántico Pereda, que buscaba empatar a puntos a su rival. La igualdad era la nota dominante en el arranque del choque. Ninguno de los dos equipos lograba escaparse en el electrónico, hasta que las cántabras sí lo conseguían en el tramo final de la primera parte. Sin embargo, el tiempo muerto de Rafa Moreno valía para neutralizar esa desventaja, llegándose al tiempo de descanso con empate a 12, obra de Agustina López. En la reanudación, a las cordobesas no les afectaban un par de exclusiones y situaban el más tres en el luminoso, pero las locales reaccionaban y se ponían por delante con idéntica diferencia. Era ahí cuando la defensa andaluza subía un punto su intensidad, lo que permitía una nueva remontada. En los últimos compases, las visitantes respondían al tanto rival con el definitivo 22-23. Triunfo en la pista de luneatlántico Pereda, que vale su peso en oro para el Adesal Córdoba. Yo creo que estuvimos muy intensa la defensa, lo que se entrenó, muy preparadas, hicimos un segundo tiempo con paciencia, resolvimos las cosas que nos habían salido bien mal en los primeros 10-15 minutos del segundo y cerramos bien el partido, que es lo importante, para sumar los dos puntos. Pues los primeros minutos de la segunda parte, que nos han hecho un parcial de 3-0 más o menos, y al final, los últimos minutos, que nos han conseguido meter unos lanzamientos y ahí nos ha culminado. El balonmano Morvedre quería prolongar su buen momento en su visita al pabellón municipal de Tías, donde se enfrentaba al farolillo rojo, el lanzarote Puerto del Carmen. Destacó las dos porteras, tanto como Sonora, como la primera portera, han andado súper bien, se complementan muy bien y yo creo que eso va a ser lo difícil de la próxima semana. Hay que destacar, pues bueno, Rosa, que es su central, ella es de alguna forma la más veterana y la líder del equipo y ella, pues bueno, mucha parte del juego pasa sobre sus piernas y sus manos. Lideradas por Lucía Betancor, las locales comenzaban imprimiendo un fuerte ritmo en defensa, buscando contragolpear con peligro. El conjunto saguntino, por su parte, se reponía de las imprecisiones en ataque de sus jugadoras para tomar las primeras ventajas. Sin embargo, el esfuerzo de las Canarias situaba el empate a 13 en el intermedio. El duelo no perdía su intenso ritmo en el segundo acto, las férreas defensas impedían ver muchos goles y solo Tamara Jovicevic y Juliana Borges se mostraban acertadas ante el marco rival. Las chiñoseras se veían 4 abajo a 6 minutos del final, pero no tiraban la toalla. De hecho, estaban cerca de empatar, pero acababan cayendo por 26-27. Dos puntos de oro ante el Lanzarote-Puerto del Carmen para un enrachado balonmano morbedre. A ver, yo creo que lo mejor que hemos hecho ha sido saber llevar en los últimos momentos el partido y poder llevarnos los dos puntos. No ha sido nuestro mejor partido, tenemos muchas cosas que mejorar. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo, que en los peores momentos hemos sabido llevar el partido y ganarlo. Y suponen, pues, el tener la ilusión de podernos quedar en división, ¿no? Cambiaré igual un poco nuestra concentración, porque hubo los momentos donde se nos ha ido completamente la concentración y lo que nos teníamos que concentrar en el partido, pues, hemos empezado un poco a protestar y creo que eso a veces nos ha hecho salir del partido. El pabellón municipal de Titorroy acogía en la matinal del domingo un interesante derbi regional canario que medía al CICAR Lanzarote-Ciudad-Arrecife y al Salud Tenerife. Destacaría a Nagore Saen por su lanzamiento exterior y a Gaby Pessoa por su finta y también por su lanzamiento. Destacó mucho a la portera IDN porque la vez que jugamos en Copa Canaria nos sacó bastantes balones y tenemos que mejorar de cara a gol. Las locales aprovechaban dos exclusiones rivales para tomar la delantera en los primeros minutos pero una vez que estaban en igualdad numérica las tinerfeñas se valían de las imprecisiones de las pupilas de David Betancourt para dar la vuelta al resultado algo que mantenía durante la primera parte que finalizaba con 7-10 en el marcador. Un 0-2 de parcial en el regreso al 40 por 20 permitía a las blanquiazules situar su máxima ventaja lo que se incrementaba por medio de Rebeca López quien dejaba el partido visto para sentencia. El San José Obrero arriesgaba con defensa mixta pero el electrónico apenas variaba llegándose al final del encuentro con Victoria Visitante por 18-24. El Salud Tenerife se acerca a la permanencia tras apuntarse el derbi ante el Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife. La verdad que eran dos puntos muy necesarios sobre todo después de la derrota de la semana pasada así que nada, un derbi muy bonito y a seguir. Sí, al final es una derrota muy dura para nosotras sobre todo anímicamente pero bueno, hemos luchado, hemos luchado hasta el final hemos hecho lo que hemos podido y no ha podido ser en este partido hoy. En la tercera jornada del grupo por el descenso se dieron los siguientes resultados La clasificación del grupo por el descenso la lidera Balomano Salud Tenerife con 14 puntos y segundos conserva Solver Rubensa Balomano Porriño con 13 tercero Zubileta Evolución Balomano Zuazo con 12 y cuarto Adesal Córdoba con 10 nueve puntos para el quinto clasificado Club Balomano Morvedre ocho para el sexto Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife séptimo es el Uniatlántico Pereda con 6 y cero puntos para el Lanzarote-Puerto del Carmen La tabla de máximas goleadoras en el grupo por el descenso la lidera Juliana Borges la jugadora del club Balomano Morvedre con 22 goles 21 tantos para Sheila Enitiraldo del Uniatlántico Pereda y los mismos para Rebeca López del Balomano Salud Tenerife 18 goles suma Soraya López del Conserva Sorbe Rubensa Balomano Porriño y 17 Elena Martínez jugadora del Balomano Salud Tenerife Y así será la cuarta jornada Balomano Salud Tenerife Zubileta Evolution Balomano Zuazo Adesal Córdoba Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife Club Balomano Morvedre Uniatlántico Pereda y Conserva Sorbe Rubensa Balomano Porriño Lanzarote-Puerto del Carmen Colau de Arrecife Club Balomano Salud Tenerife ilai de la Cigna Sonata d'Italia y Joyf tangible el nostroženio Saldés y el monto Salud Tenerife y el del nuto de la Cigna потpflicht ¡Suscríbete al canal! Y ustedes eligen a la ganadora a través de sus fotos en nuestra página web Las finalistas de esta semana han sido Antía Espiñeira, del Conserva Sorbe Rubensa Balonmano Porriño Rocío Rojas, del Rincón Fertilidad Málaga Llana Sobrepera, del KH7 Balonmano Granoyers Lisa Chapche, del ElcheVisitelche.com Alice Diva, del Superamara Vera Vera Lorena Zarco, del Balonmano Morvedre Rebeca López, del Salud Tenerife Y la ganadora ha sido Ana Barquín, del UNE Atlántico Pereda Después de la semana internacional femenina en la que las guerreras de Carlos Viver disputarán dos amistosos ante la selección de Dinamarca La Liga Guerreras Iberdrola volverá a Teledeporte el próximo sábado 24 de abril Lo hará con la visita del Superamara Vera Vera a la cancha de un KH7 Granoyers Que siempre se presenta como un rival duro de batir para un conjunto donostierra que quiere mantener su condición de invicto No te pierdas este interesante partido de la Liga Guerreras Iberdrola a partir de las 7 menos cuarto por Teledeporte Panini Iberdrola y la Real Federación Española de Balonmano han lanzado la colección de cromos digital de la Liga Guerreras Iberdrola Primera que lleva a cabo Panini de una liga deportiva femenina en España Y que está disponible a través de su app My Panini Digital Collection tanto en iOS como en Android Acceder a ella es tan sencillo como bajar la app y dentro del selector de álbumes suscribirse a la colección de la Liga Guerreras Iberdrola 296 cromos componen en total esta colección y cada 16 horas es posible abrir un sobre de forma completamente gratuita Pegar los cromos en el álbum es tan sencillo como presionar encima del cromo durante un par de segundos y arrastrar al álbum Además existe la posibilidad de canjear códigos promocionales Hoy en Guerreras DHF os vamos a facilitar un código accesible a todos los espectadores del programa Apunta Top Guerreras 21 Nos vamos, no olviden estar actualizados de toda la información en la web de la Real Federación Española de Balonmano En sus redes sociales y disfrutar de todos los partidos de la competición nacional en nuestra OTT ¡Hasta la próxima! ¡Ay, tanta gente no, eh, por favor! ¡Poma que salió bien! Y tú te querías reír de mí, eh Te he visto que querías reírte de mí ¡Mucho ánimo, chicas! ¡Vais a ganar! ¡Hombre! Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano